Pues en el clásico regiomontano también hacía muchos, pero muchos años que no se daba este resultado. También había una paternidad que hoy quedó finalmente pues en el olvido. Vamos a ver este partido entre Tigres y Monterrey que despierta gran pasión allá en Monterrey y que se juega en casa de los Tigres, en el Moncán. Que empezó bien Tigres los primeros minutos, este es un gran gol de la Gata Fernández. Recorta muy bien, ante una muy mala salida de Bailoi, que la verdad pierde la pelota, pero la Gata resuelve muy bien. Jalando la pelota, entrepisándola y jalándola con una gran técnica, resuelve de izquierda, ¿dónde la pone? En unos primeros minutos que fue una pelea total, con atos de bronca, amarillas por todos lados. Toda la saga central de Monterrey estaba amonestada y después Monterrey empieza a tomar. Obviamente el sistema de rayados es mucho más conocido, una gran jugada de Aldo de Nigris, por ahí el chupete busca la pelota. Le pega mal Mesa, quiere despejar y la termina, un golazo. Este chico no duerme, este chico no duerme porque no había jugado un minuto en todo el torneo. De repente aparece, lo pone Bucetich, por algo lo pone para cubrir el sector derecho. Golazo. Me parece que termina siendo un golazo. Desde aquí fue todo Monterrey, por más de que fue jugado en la cancha de Tigres, Monterrey jugó espectacularmente bien. Creó muchas situaciones de gol, penal, para mi gusto sí. Ya nos dirá Felipe si lo es o no. El chupete suazo armaba una noche, sí, sí, una noche poco feliz para él. Ese tiro en el palo, ya veremos otro tiro en el palo. Por lo menos tres, ¿no, Rousseau? Sí, sí, sí. ¿Pero es el poste del penal 2? Monterrey merecía haberse ido con la victoria, pero... Abultada. Monterrey podía haber hecho cuatro o cinco goles más. Esto es indiscutible. Jugó bien al fútbol. Bucetich hizo cambios solamente ofensivos, ¿eh? Solamente lo sacó a Davino, lo terminó poniendo Martínez, lo metió a Zavala, sacó a Galindo porque estábamos en estado. Muy bueno lo de Bucetich y mejor lo de Monterrey. Y eso fue tres minutos antes del gol. Exacto. Que precisamente una jugada que parecía perdida, Baloy la recupera en zona ofensiva. Lo he visto un poco más adelantado a Baloy en los últimos partidos. Se la da Osvaldo Martínez que tenía tres minutos en la cancha y tira un servicio extraordinario para el López de Tigres. Medido entre los dos centrales y solo remata hacia abajo. Imposible para Cilillo que ya había hecho un par de atajadas, una con el pie muy bien. Que me parece que de Nígris dio un gran partido. En verdad a veces da la impresión de que está medio flotando. Hoy lo vi metidísimo, enchufado como se dice. Participaba en muchas de las jugadas importantes del Monterrey. Me dio gusto por él porque es un jugador que hoy luchó mucho. No sé cuántos jugadores hicieron goles para Monterrey y para Tigres. Sé que loco Abreu, pero hoy terminaron haciéndolo también. Ah, van cinco. El cuarto, perdón. El cuarto, son seis. De Nígris. De Nígris. De Nígris ahora y la Gata Fernández. El Tato Noriega y el loco Abreu. El loco Abreu, exactamente. El loco Abreu, el Tato. Bueno, indudablemente yendo más que nada al partido, Monterrey fue mucho más. Monterrey jugó mucho mejor en el fútbol, intentó ir para adelante. Si bien es cierto que está preparado con mucho tiempo de anticipación, Daniel Guzmán empezó a trabajar hace unos meses y recién ahora es cuando empieza a encontrar el equipo, se vio una gran diferencia. Una diferencia notable en un lugar donde no parecía que podía llegar a ser y sobre todo como empezó el partido. Tigre sigue dependiendo mucho de Lucas Lobos Ruso. Sí. Y de los pelotados de Itamar a que trata de recibir de espaldas y o aguantar a que el equipo salga o incluso darse vuelta y por velocidad tratar de quitarse a dos rivales y quedar frente al marco. Pero salvo Itamar y Lucas, le faltan variantes, ¿no? Pero es que hoy Itamar, perdón, hoy Itamar se perdió. Yo no lo vi realmente hacer una jugada completa. Estuvo casi siempre de espaldas, fallaba casi todos los servicios, no controlaba la pelota. Yo creo que hoy Itamar le hizo mucha falta a Tigres estando en Itamar. Lo vi, la verdad, perdidón. Por un lado estuvo bien marcado. Ahí era lo que iba a contar. Estuvo muy bien marcado. Pero por el otro, cuando tuvo oportunidad y pasaba alguien, era jalado enseguida. Era falta enseguida. La vino primero, después de mesa. O sea, por donde pasaba se le hacía muy difícil y no tenía llegada con acompañamiento. Y ahí sí se le hace muy difícil. Era buscarlo a él y él tirar la pelota para adelante a ver si podía llegar a ser al saliendo encima. De repente hasta torpe lo veía yo. Porque no podía fácilmente quitarse a uno, a dos, que lo estaban marcando. O sea, él es lanzado en velocidad y con la potencia que tiene. Hoy no lo dejaron realmente ni arrancar. Pero bueno, es simplemente un comentario sobre la actuación de Itamar. Vamos a ver los números de Monterrey y Tigres. Tigres. Aquí está. Ale. Que Monterrey por fin ganó, pero pudo haber sido mucho más abultado el marcador. Al final acabó sacando pelotas del área. Las 12 visitas anteriores tenía 3 empates y 9 derrotas. Este sábado lo gana. Tenía un porcentaje 8.3 antes de esta visita. Solo 9 goles a favor y 24 en contra. En sus últimas 12 visitas en torneos cortos. Por fin puede ganar rayados. Que sí tiene más fútbol, tiene más equipo. Y Tigres es cierto, ha crecido con Daniel Guzmán, pero le falta. Le falta este equipo. Daniel sabemos que es un gran técnico, pero lleva tiempo armar un equipo. Por supuesto. ¿Y cómo viste el árbitro? Tomando en cuenta que es un partido de alto riesgo, como se llama. Muy difícil, ¿no? Fíjate que ayer yo comentaba que este partido era el examen final para despegar en una carrera que me parece que va a estar llena de éxitos para Alfredo Peñalosa. Fue un poco criticado, que muchas tarjetas, pero a mí me parece que lo hizo bastante bien. Y las tarjetas fueron muy bien mostradas, sobre todo cuando se le arma ahí un conatito de bronca. Me parece que lo hace bastante bien. Y las demás fueron muy bien mostradas porque hubo jalones, hubo muchas cosas. Aquí es, esta entrada es muy fuerte, pero a la pelota. Y aquí es donde Lucas Ayala y Severo Mesa se empujan y hace bien. Amonesta a los dos y con esto toma... Esto más todavía, vente para aquí. Sí, que ya se le iba, que no le quería hacer caso y le dice, no, hazme caso. Estas son... Bueno, ni modo de que no mostrar estas tarjetas, ¿no? Son jalones. Aquí vemos otro jalón más sobre Itamar, lo que comentaba el ruso. Y las mostró bien. Ahora, esto me parece la mejor jugada. Todos hablaron del gol, pero vean la ley de la ventaja que da el árbitro. Hay una falta previa, el árbitro la deja seguir y gracias a esa ley de la ventaja que no se precipita a sancionar, llega el gol de Monterrey. Nadie comentó eso, pero mi obligación es decirlo que lo hizo bastante bien. Esto es un penal muy claro por la espalda, ¿no? ¿Y por qué no roja? ¿Por qué no roja? Porque Suazo no tiene el control de la pelota y la pelota ya la tenía el portero. O sea que no es manifiesta de gol. No es una oportunidad manifiesta de gol. Me parece que es uno de los mejores, si no el mejor. Yo pienso que es el mejor trabajo que hemos visto en lo que va del torneo. Felipe, te pregunto, ¿por qué? ¿El torneo, perdón? Para mí del torneo. Para mí del torneo. ¿Por qué muchos se quejan de que a veces a los árbitros se les va porque sacan muchas amarillas? Y no entienden de que hay que sacarlas en los momentos indicados, como lo hizo él. Hoy fue muy criticado, lo veíamos tú en la transmisión, de que muchas y muchas, pero controló el partido. El segundo tiempo fue... Pero además si hay jalones de estos... Muy limpio. Limpio. Si hay jalones de estos, de modo que digas, ya llevo siete, ya no saco, tienes que seguir sacando. Cuando comentamos todos casi en términos generales que está abaratando, cuando las abaratan entonces sí es malo, ¿no? Pero cuando son obligadas, meten al partido... Le dio un valor alto a las tarjetas. Exacto. Por eso el segundo tiempo el árbitro navegó, nada más, lo único que hizo fue sancionar lo necesario para llevar a buen fin el partido. Pero las primeras tarjetas fueron muy, muy atinadas y exactas. Cuando se armó esa cámara unguada sobre el costado y que después termina amonestándose, verón, esa y a Ayala, había siete, ocho, diez jugadores manoteándose nada más. Vos me decías, no, no hay que sacar roja, porque se están manoteando nada más. Y lo vi bien a él de costado, parado con sus auxiliares, mirando a ver qué pasaba. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay veces que los árbitros cometen errores en meterse en medio de los jugadores, empujando. Yo pregunto, ¿qué va a pasar el día que le peguen a alguien? Y esta tripleta lo hizo bastante bien. Se quedó mirando. Hicieron un triángulo, vieron todo y él sabía perfectamente bien. Ahora, algo que me gustó, lo que tú comentas, Ruso. Ayer vimos a un jugador que se fue y no le hizo caso al árbitro. Cuando Lucas Ayala se quiso ir, no, 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 a ver, espérame. Vente para acá. Ven para acá y te muestro la tarjeta de frente. O sea, muy bueno. A ver, Felipe, yo ya recuerdo esa jugada que tú dices. El jugador no tiene la obligación de ir a donde el árbitro lo llame. No, estaba ahí. No, pero si no tiene la obligación, lo dices por lo del picolín ayer. Sí, de que el árbitro ya, venga, venga, venga. Oye, no. Es que hay procedimientos. Cuando el árbitro le dice a un jugador, venga para amonestarlo, entonces si ve que el jugador viene, el árbitro tiene que avanzar, encontrarse en un punto medio para que no se vea como prepotente el árbitro. Es decir, hasta aquí vienes. Claro, eso es. No. Avanzas y lo encuentras, pero ayer no le hizo caso el picolín para nada al árbitro. Ven y se iba alejando. Sí, le hablaba y se iba. Hoy, muy bien. En el buen de mesa que hablabas de la ley de la ventaja, también es de destacar lo de Aldo de Nigris. Cualquier otro siente el jalón y lo más fácil es que gana una falta que iba al área, sabiendo que Monterrey tiene buenos cabeceadores. Aldo sigue, desborda, saca centro. La verdad es también de destacar lo del delantero de Monterrey. O el árbitro que no se espera un poquito. Claro, lo pita. Sanciona la falta y corta. El árbitro que no hubiera matado ahí la jugada. Nos mata el gol del torneo hasta ahora. ¿Sí será? Sí. ¿Tenés alguna de esas, no? Sí. ¿Cómo? ¿La de Severo? ¿La de Severo? Te digo una cosa. Hubo grandes goles. El que anotó Marioni. Sí, sí. Hubo grandes goles. Pero esto, tomando en cuenta que es en un clásico, de un defensa, y que no venía jugando, yo me quedo contigo. Yo me quedo contigo. Del año no sé, porque ahí está el de Landín, el semestre anterior. Sí, sí. No, pero por ahora me quedo contigo. Grandes goles hemos visto. Vamos a ver cuáles fueron las reacciones después del clásico. Creo que fue un partido luchado de principio a fin, reconociendo la participación de los dos equipos. Entonces, sin embargo, las opciones de gol generamos más y creo que una victoria merecida. Pues lo que todo jugador sueña, más en un clásico, hacer un gol y luego de esta magnitud. La verdad es que no sabía qué sería en ese momento. La alegría era grande, pero en ese momento no me sabía tanto porque todavía no teníamos los tres puntos. Siento que es mejor la victoria. Mucho no se puede decir, ¿no? Está claro que se perdió, no era lo que pensábamos. O lo que queríamos. La verdad que uno después de tres fechas que se viene jugando acá y no poder ganar te da un poco de impotencia, te da bronca.